Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Ay, yo creo que no es cierto lo de la leyenda Dicen que aquí había una manzana de diamante y no sé qué Ay Oh, tienes razón, yo creo que no es cierto Bueno, vamos a regresarnos ya Vámonos por acá ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? La leyenda es cierta al parecer ¿Cómo voy a subir aquí sin caerme? Ay, tengo miedo A ver, si es cierta la leyenda ¿Cómo le voy a hacer? Oh, no sé, ay, pero qué genial Has encontrado la sagrada manzana de diamante Ay, lo sé, Chucky ¿Pero cómo voy a subir allí? ¡Ese es mi problema! ¡Ahí está! ¡Oh, qué genial! Si pudiste subir ¿Y estas manzanas qué hacen? Ver Oh, no puedo comer Ah, no sé entonces para qué son Bueno Ay, ¿qué fue eso? Bueno, pues no sé para qué son Vámonos Sí, vámonos A ver si en algún momento me sirven No sé No creo Yo pensé que eran más pedroses Bueno, al menos tenemos una armadurita ¿Qué les parece si salimos en busca de aventuras? Muy bien A ver, a ver Vámonos para acá A ver qué es lo que hay Perfecto, Aen Pero apresúrense, amigos A ver Tenemos que irnos por aquí Ah, sí Está muy bien A ver A ver si vienen Sí, aquí venimos Ah, sí Aquí venimos Aen Ay, muy bien A ver, apresúrense Vamos a ver Vamos a ver qué aventuras tenemos para hoy ¡Wow! Ay, esto va a estar súper genial En verdad no tengo idea de qué aventuritas hay para hoy Pero espero que sea algo muy divertido A ver, ya llegamos hasta la mera puta de esto Apresúrense, amigos Sí, ya vamos contigo, Aen Espera, espera Caminas muy rápido Ay, ustedes caminan demasiado lento Espera Ay, ay, ahí está Ah, muy bien Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Quién es este pirata? Miren ¿Qué es esto? Oh, niños ¿Qué hacen por aquí? Bueno ¿Quieren saber algo genial? ¿Han escuchado hablar del secreto del demonio de tierra? Pues bueno Si logran encontrar los nueve bloques de tierra especiales Podrán invocar al super demonio de tierra Y si lo derrotan Obtendrán su gran secreto ¡Oh! Muy bien Vamos a derrotar Vamos a buscar a esos demonios ¡Oh! Ya apareció en el mapa todo esto ¡Oh! Genial Hay que apresurarnos A ver Voy a probar mi espada ¡Wow! Sí funciona Funciona súper genial Muy bien Esta espada está genial ¡Oh! ¿Y cómo funciona la manzana de diamante? No tengo idea ¡Wow! Una cuevita A ver Primero vamos a explorar ¡Ah! No se puede Bueno Vámonos de aquí Vámonos a él ¡Ah! Ahí está Ya casi llegaba de un brinco Apresúrense, amiguitos Tenemos muchísimo que explorar ¡Sí! ¡Claro! ¡Ay! Demonios ¿Cómo le voy a hacer? ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! Me dolió bastante Bueno No importa A ver Voy a buscar por acá ¿Qué es lo que hay? ¡Ay! Esto se va a poner súper interesante Seguramente Quiero ver al demonio de tierra Hay que apresurarnos A ver ¿En dónde están los nueve bloques secretos? O no sé qué son O mágicos O no sé qué son ¡Ay! No lo sé Pero tengo Tengo ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Ay no! Demonios 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 Vamos 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 Tengo que derrotarlos No me pueden derrotar ¡Ay! ¡Ay! Demonios Y aquí en este bosque Está súper difícil verlos ¡Oh! ¡Oh! Son demasiados No 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 Vamos 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 Tengo que derrotarlos a todos ¡Oh! ¡Genial! ¡Wow! ¡Ya me quedan más! ¿Cuántos más quedan? ¡Ya son todos! ¡Uy! Esto sí me espantó Me dio mucho miedo ¡Oh! Tenemos el primer bloque sagrado de tierra Me los voy a traer ¡Vamos por el segundo! ¡Uy! ¿Qué? ¡Qué raro fue esto! ¡Vamos por el siguiente bloque amigos! A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Es por aquí arriba? ¡Muy bien! ¿Voy demasiado bien? Vamos A ver ¿Es por aquí arribita? ¡Sí! ¡Oh! ¡Genial! Vamos a ver ¿Dónde está el otro bloque? ¡Oh! Deben estar por aquí Cerca ¡Oh! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Pero no me pueden tirar! ¡No me van a... ¡Ay no! ¡Me pueden hacer bajar mucho! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No! 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 ¡No me van a derrotar a pestosos! ¡No lo lograrán! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Estos en verdad que sí son puderosos! ¡Amigos! ¿En dónde están? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aquí estamos! ¡Ay no te preocupes! ¡Ay sí me preocupo porque no quiero que se pierdan! ¡Wow! ¡Aquí está el otro bloque! ¡Genial! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ya tengo otro bloque súper especial! ¡Los voy a ir guardando en mi mochilita! ¡A ver! ¡El siguiente debe de estar por acá! ¡Ay! ¡Esto estamos haciéndolo muy bien amigos! ¡Vamos a apresurarnos! ¡A ver! ¡Ya quiero ver ese demonio de tierra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya estamos cerca al parecer de ese otro lugar! ¡Oh! ¡Esta laguna está genial! ¡Muy bien! ¡A ver! ¿En dónde está el demonio de tierra? ¡Necesito encontrarlo rapidísimo! ¿Dónde está el demonio de tierra feo, horrible, apestoso, gedeando? ¡Muy bien! ¡Está por acá! ¡Bueno! ¡Por acá está el bloque! ¡El demonio todavía falta para que salga! ¡A ver! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡No! ¡No me tiren! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Estos son! ¡Son! ¡Atacan! ¡Atacan en bola en grupo! ¡Ay no! ¡Son mis montoneros! ¡Ven! ¡Ven apestoso! ¡No! 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 ¡Déjame! ¿Dónde está el otro bloque? ¡Oh! ¡Aquí está el otro bloque mágico! ¡Genial! ¡Ya tengo tres bloques de esos! ¡Wow! ¡Esto se está poniendo súper genial! A ver. Voy a quitarlo del mapa. ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde es? ¡Es por acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es por acá! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Está por aquí el bloque! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Ah sí! ¡Qué pareció! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Oh! ¡Esta espada está súper genial! ¡Oh! ¡No! ¡Vete! ¡Oh! ¡Ay! ¡Este también! ¡Oh! ¡También quedó más! ¡Cuántos más quedan! ¡Pensé que ya se habían terminado! ¡Oh! ¡Qué miedo! Bueno, ahora voy a quitar este. ¡Lo voy a guardar en la mochila! ¡Ya tengo cuatro! ¡Genial! ¡A ver! ¡Ahora para dónde sigue! ¡Para acá! ¡Uh! ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. Voy muy bien con todos estos de los bloques. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! ¡Y no sé para qué sirven las manzanas de diamante! ¡No tengo idea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos, apestosos! ¡A ver! ¡A ver, horribles! ¡Vamos! ¡Ahorita los voy a derrotar a todos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ay! ¡Quedan muchísimos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Oh, sí! ¡Cuántos más quedan! ¡Oh! Voy a guardar este bloque ahora también en la mochilita. ¡Ya tengo cinco! ¡Son nueve! ¡Muy bien! A ver, voy a quitar este punto del mapa. Y voy a ir al siguiente. ¡Ya me faltan poquitos! ¡Ay, qué genial! Esto ya se está haciendo más fácil. Porque ya me faltan pocos bloques y voy a invocar al demonio de tierra. A ver, ¿ustedes están listos para ver el demonio de tierra, amigos? ¡Oh, sí, claro! Pero tengo miedo. ¡Oh, yo también! No sé qué me voy a encontrar. ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Vamos! ¡Vamos, apestosos! ¡Oh, genial! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto! ¡Sáquense! ¡Váyanse de aquí, apestosos! ¡Oh, demonios, 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 demonios! ¡Muy bien! ¡Oh, a ver, voy a quitar ahora este! ¡Oh, genial! ¡Seis bloques ya tengo! ¡Ya solo me faltan dos! ¡Oh! ¿Cuántos tengo? ¡Tengo seis! ¡No sé si está bien! ¡Sí está bien! ¡Ahí me faltan tres! ¡Oh, acá hay más enemigos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, y esta espada es lo único que tengo! ¡Debería tener armas, pistolas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Necesito derrotarlos! ¡Oh! ¡Genial! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Aquí está otro bloque de tierra! ¡Aquí está otro bloque mágico! ¡Vamos a cogerlo aquí! ¡Listo! ¡Ya solo nos quedan dos bloques y podremos ver al demonio de tierra para ver cuál es su secreto! ¡Oh, están listos, amigos! ¡Oh, sí, claro! ¡Pero tengo un poco de miedo! ¡No sé qué nos puede salir! ¡Oh, ni yo, pero espero que sea algo bueno! ¡Que nos dé! ¡Oh, demonios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, se me está rompiendo mi armadura! ¡Ya me rompieron dos pedazos de armadura! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Sí, ya me derrumpieron dos pedazos de armadura! ¡No me pueden derrotar! ¡No me pueden derrotar! ¡Ay, tengo miedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está el último! ¡Ya solo me falta un último pedazo! ¡Y está por aquí muy cerca! ¡Oh, ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Oh, sí! ¡Qué lugar está enorme! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Necesito derrotar al demonio de tierra! ¡Para que me los dé su secreto! ¡Oh, sí! ¡Ya se me rompió otro pedazo de armadura! ¡Tengo que destruirlos de inmediato! ¡Porque si no me van a destruir ellos a mí! ¡No, no, 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 no! ¡No los voy a dejar! ¡Oh, ya me rompieron toda la armadura! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Aquí está el último bloque! ¡Oh, oh! ¡Lo tengo! ¿Qué? Pero... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Pero qué acaba de pasar? ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Es el demonio de tierra! ¡Sí! ¡Yo soy el demonio de tierra! ¿Y estás dispuesto a enfrentarte conmigo para obtener mi tesoro? ¡Claro! ¡A pelear! ¡Oh! ¡No me... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Los derreté muy fácil! ¡Y nos dio estas bebidas! ¡Oh! ¡Son refrescos! ¡Genial! ¡Oh! ¡Me da súper velocidad! ¡Genial! ¡Puedo correr más rápido! ¡Ay! ¡Sí valió la pena! ¡Oh! Lo malo es que ya solo tengo... Tengo dos. Bueno, no importa. ¡Ay! Me voy a divertir con estas refresquitas del bosque, amigos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Genial! Bueno, ese tesoro estuvo muy raro. ¡Ya! Lo bueno es que sí lo encontramos.